Hola Keon, te quería contar mi historia, ya que casi nadie me cree. Era un día sábado y jugué a Mongus con mi amigo. Me dio un código de la sala, pero yo lo escribí mal. Y lo que escribí fue esto. No me di cuenta que era una supuesta sala maldita en Mongus. Entré a la sala y le pregunté a mi amigo, ¿cuál de todos los personajes era él? Bueno, el caso es que la sala se llenó al máximo de personas. Pero abajo a la derecha decía que habían dos personas más. Y también se repetían los colores. Después de unos segundos, me sacaron. No entendí la verdad. Me dio mucha curiosidad, pero no podía acceder de ninguna manera. Al otro día le pregunté a mi amigo, a la misma hora, si intentábamos entrar otra vez. Él me dijo que sí. Para mi sorpresa, pude entrar, mágicamente. Después le tomé una captura de pantalla rápido con mi computadora. Pero la foto salió en negro. Le tomé varias y pasaba lo mismo. Se me ocurrió después de varios intentos, probar con mi celular. Tomar la foto desde la misma pantalla. Entonces agarré mi celular y le tomé una fotografía al portátil. Y contamos los jugadores que había dentro. Pero habían 12 personas. Unas tenían el mismo color. Recuerdo que uno era negro y el otro también. Luego de eso, la sala solo nos sacó al menú principal y puso un mensaje de error. Eso no es lo más aterrador. Vi las fotos que había tomado y estaban en negro. También las de mi celular. Estaba muy sorprendido y creí que mi cámara se había dañado. Tomé varias fotos y ninguna salía de color negro. Luego recordé en un programa de fantasmas que decían que si pasaba algo raro, habían veces que las cámaras no podían detectar nada. Es como decir que mi cámara detectara que no existía la sala. Sin decirte que deseábamos entrar de nuevo, pero siempre salían avisos de error o solo se quedaba cargando infinitamente. Gracias por escuchar esta historia. ¿Tú qué crees que le pasó al suscriptor y a su amigo? Déjame en los comentarios. ¡Gracias!